Hola a todos. Hay muchas cosas que puedes hacer con las fotos de tu móvil. Puedes convertirlas en un collage, puedes crear un álbum de fotos con ellas o incluso las puedes imprimir y ponerlas en casa para decorar. Pero sin duda, una de las más divertidas que puedes hacer es crear caricaturas con ellas. Y no, no necesitas saber dibujar, porque también hay una app para eso. Y en este vídeo te enseño a utilizarla. Vamos a verla. Esta es Moment Cam, una app con la que podrás convertir tus fotos o las de tus amigos en una divertida caricatura. Y como decía antes, no necesitas saber dibujar. Todo lo que tienes que hacer es escoger la foto en cuestión y elegir alguno de los diseños que incluye la app. Tienes un montón para escoger. Y cuando digo un montón, es un montón. Realmente hay muchísimos. Y además están clasificados por grupos. Deportes, animales, vehículos, profesiones, signos del zodíaco... Bueno, encontrarás de todo. El primer paso para hacerse una caricatura con Moment Cam es, lógicamente, hacerse una foto. La app tiene como una especie de plantilla para que sepas exactamente dónde poner tu cabeza y así te hagas la foto perfecta para la caricatura. Luego llega el momento de elegir el diseño. Tómate tu tiempo y revísalos con detalle, porque hay muchísimos para elegir. Una vez lo hayas elegido, podrás ajustar el tamaño o posición de la cara para que ajuste perfectamente con el diseño. Y también podrás personalizar algunos detalles, como el pelo, la expresión, las cejas... Si quieres llevar pendientes o gafas... En fin, un montón de detalles. Por último, tienes la posibilidad de añadir stickers para decorar tu imagen y también un pequeño globo con un texto dentro. Cuando tengas la caricatura acabada, dale al botón de guardar en la esquina superior derecha y tu imagen se guardará directamente en el álbum de fotos de tu móvil. También podrás compartirla en un montón de redes sociales. Bueno, pues ya he creado mi caricatura. Como veis, es muy fácil y hay un montón de opciones de personalización. Así que no os cortéis, bajad Moment Cam y probadla. Ya veréis qué divertida es. Recordad que en mi canal de YouTube subo contenido nuevo cada semana. Así que si no os queréis perder nada, haced clic en el botón de suscribir. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis hacer un like. ¡Hasta la próxima!